No te asustes si no me ves Sigue mi voz y no preguntes Abre los ojos sin pensar En lo que pueda ya pasar Mírame y déjate llevar Un beso limpio, suave y cortado Sutil caricia que no te hará daño Como una pluma ondeando en el bar Que no se hunde Me dejas tierno Vaya sonrisa Que dibujas hoy Quiero pintarla con mis labios Es contagioso verte así Demostrando que ahora sí Que tú también quieres soltarlo Un beso limpio, suave en el labio Sutil caricia que no te hará daño Como una pluma ondeando en el bar Que no se hunde Dejas tierno Baja los brazos Déjame hacer Quiero abrazarte sin usarlos Es como un salto en un volcán Una ventisca que no puedes parar Como bañarte en un glaciar Te deja helado Sin palabras, sin respiración Sin palabras, sin respiración No has sentido nada Sin tu corazón Es lo más tierno Que puede estar de ti Tan tierno